Seguimos hablando del seleccionado argentino. Dentro de exactamente un mes, el 4 de agosto, un día antes de la ceremonia inaugural, el conjunto nacional va a estar debutando en el aspecto futbolístico, en los Juegos de Río 2016. Como charlábamos hace un ratito con Daniel López, todo parece indicar que este señor, Julio Jorge Olarticoechea, el de la nuca de Dios, en el partido frente a Inglaterra en México 86, el vasco de Saladillo, de 57 años, que estaba dirigiendo el seleccionado femenino, y que en los últimos tiempos trabajó con el seleccionado sub-20, va a ser el técnico del seleccionado sub-23 en los Juegos Olímpicos de Río. Para continuar, hablando de lo que pasó con la selección en el día de hoy y con la renuncia del Tata Martino, el ex-entrenador del seleccionado mayor ya está en Rosario, evitó el contacto con el periodismo y se encuentra descansando en su casa. Quien sí atendió a la prensa a la salida del predio de la AFA en Ezeiza fue su preparador físico, Elvio Paolo Oroz. ¿Por qué se va? Que se reunió con Chiqui y después dijo no, hasta acá llegamos. ¿Usted pensaba si iba a ser así? ¿Se lo veían venir, Elvio? Sí, pero yo al Tata lo conozco hace 14 años, posiblemente mañana, pasado, un día, nos juntamos y charlamos profundamente. ¿Fue muy duro el golpe de la caída contra Chile, contra Estados Unidos? Sí, depende de donde lo mire, ¿no? Pero bueno, digamos que fue... Una selección que jugó dos Copa América, que llegó a las finales, que no perdió ningún partido, que estaba sólida, contundente y perdió por penales. Está bien, un país exitista, es duro el golpe. ¿Se va molestos? ¿Qué recuerdo le queda del paso por la selección? El mejor, es tu país. ¿Se van molestos? ¿O cómo se van? No, te vas triste. O impotente, o con ganas de haber logrado uno de los dos Copa América. ¿Triste porque no los apoyaron? ¿Triste porque...? No, no, no pasa por ahí. Triste porque por los resultados deportivos. Frase remanida tantas veces dicha y tan actual en una circunstancia como esta, la Argentina tiene 45 millones de técnicos, tantos como habitantes que ocupan nuestro suelo. Y por lo tanto, como todos son futboleros, o muchos de ellos, como presumen de saber y como no está muy claro quién va a nominar al próximo técnico de la selección, nosotros salimos a preguntarle a la gente, entre sus candidatos, ¿quién les gusta? Eh, Messi. ¿Messi? No, no, pero técnico. Estaría bueno, ¿no? También ya que renunció que vuelva para las dos cosas. Sí, podría ser Bausa. Ah, ¿te gusta Bausa? Bausa me gusta, sí. Sí, sí, me gusta Bausa. La verdad que sí, me gustaría que dirija Bausa porque es una persona que tiene experiencia allá, ya ha dirigido Liga, San Lorenzo, y me gustaría... Sí, me gustaría Simeone, pero Simeone dijo que no iba a dirigir la selección hasta después del Mundial, eso es lo que dijo, me gustaría Simeone, pero Simeone dijo que no. Bausa me gusta. ¿Te gusta pagar la selección? ¿Te pasa que agarrar en este problema esta tormenta? Bueno, pero con los jugadores que hay, me gusta ser un técnico conservador y que gana finales. Podría ser Simeone, por un lado, por la experiencia internacional, pero también creo que Gallardo en su momento dio... mostró un fútbol bueno al principio, por lo menos después se cayó, es un técnico joven. El tema es el proyecto de la AFA, ¿cuál va a ser? Candidatos hay muchos, lo que pasa es que están todos ocupados, a mí me gustaría el Cholo Simeone, o alguien de ese perfil, pero no creo que acepte, no creo que venga. Y todos están opinando en este momento, ¿no? Para vos, Mariel, ¿quién sería? Coincido con el conductor Simeone. El Cholo Simeone. Me gusta, me gusta. San Paolo y me gusta mucho también, pero Román ha dicho prácticamente que están descartados los dos, así que estamos complicados. La noticia en este momento es que la Articuechea va a ser el técnico en los Juegos. Como viene la mano, ya tener una mínima certeza de lo que va a pasar en un mes es un adelanto. Pero después habrá que primero reorganizar la AFA y a partir de allí ver quién elige y a quién como sucesor del Tata.